Gracias por seguir con nosotros. La Federación Comunal del Valle del Cauca llevó a cabo la presentación de las capacitaciones para líderes de juntas de acción comunal que busca la aplicación del COMPES 3955, la cual establece la estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia. El objetivo es buscar el fortalecimiento de las juntas de acción comunal para que impacten de manera positiva en el desarrollo social de sus territorios, por medio de la formación de líderes con conocimiento de creación de proyectos y manejo de recursos. Su importancia radica en que las juntas de acción comunal con líderes capacitados logren el fortalecimiento con equidad y desarrollo en cada uno de sus territorios. Estas capacitaciones para los líderes comunales serán estudiadas por un comité técnico que evaluará los procesos que requieran ser aplicados. Los líderes comunales esperan estar de la mano con la administración municipal. El Ministerio de Interior empatiza que la acción comunal es una forma de organización y representación social. que ha contribuido significativamente al desarrollo social, económico y democrático del país. Por lo tanto, las capacitaciones de los líderes comunales suponen un incentivo para el territorio colombiano.